Ya es menos el trabajo y ahorita estamos ya en los últimos, ya bajó también un poco el precio, ya hay menos actividad, pero aún estamos trabajando. ¿Cuántas son ustedes, las agremiadas? Más de 2.500. ¿Y ahora están esperando o qué es lo que están esperando? Estamos esperando el apoyo del gasoducto, que es un hecho. Yo no sé, en estos días llegará, ya estamos en contacto con el secretario de Pesca, hablamos casi todos los días y él me asegura que ya estamos en la parte final de que ya el dinero ya llega. ¿Cuánto les estaría tocando o cómo se repartiría? Pues un promedio de 3.000 pesos a cada uno. ¿Es en un solo pago o va a ser por...? En un solo pago. Hemos estado muy cercanas al secretario, él nos conoce, él me contesta cada que yo le hablo, o sea, es un hombre de palabra, yo creo. ¿Esa construcción del gasoducto, cómo les afecta a ustedes? Pues somos el último elabón de la cadena, inclusive no nos habían tomado en cuenta, pero por gestiones de nosotras, el secretario nos hizo la gestión y ya nos incluyeron, ya inclusive entregamos papelería, ya estamos, todavía entregamos, ya no estamos en espera de que no llegue el cheque.